Yo me jubilé por mi mamá enfermarse y aquello fue tan grande, tan grande, dejar mi puesto de trabajo. Y entonces una compañera que era la coordinadora entre la universidad y el aula, la amiga de nosotros, Zoraida Rivas, vino a ver a mami y le dijo, ay Zoraida, si yo estoy, que estar aquí en la casa y como extraño mi trabajo, incorporo a estar al aula de la universidad. Es una herramienta que te van depositando toda la semana para que tú, con esto, tú tengas una mejor vida, una mejor salud. Ahí se hace de todo, se hace ejercicio, se hace tachín, se hace cursos de todo. Es un proyecto maravilloso, se imparte a partir de varios módulos que tiene un programa y de ahí nosotros preparamos los temas que vamos a impartirle a las personas mayores. Es maravilloso compartir con estas personas que integran los grupos. Y el aula de nosotros, cantamos, nos reímos, hacemos pasarelas, hemos hecho pasarelas con Beguita en el Palacio de Ferrer, en el pedagógico, con los alumnos del pedagógico. Ellos terminan con sus tachín y nos sorprenden con los temas que nos llevan a las tachín. He visto muchos en los diferentes grupos, porque participo en cada uno de los grupos también desde la biblioteca provincial. Y he tenido la oportunidad de incluso exponer, porque también he sido cursillista de estos grupos, ya me han evaluado. Tengo el diploma como graduada de la CUAM. A mí me gustó mucho el módulo, los módulos de las emociones, como la ira. Ese me gustó muchísimo, porque ahí te enseña cómo quitarte, o sea, cómo tú puedes reaccionar, cómo tú puedes enfrentar ciertas situaciones emocionales en la vida, que te ayudan a saber cómo enfocarte. Yo tengo dos, uno en Nicosur y uno en Buena Vista. Y disfruto el trabajo que realizo con ellos. No hay tema que uno imparta donde ellos no tengan a flor de piel toda la sabiduría. Te transmiten más que lo que tú puedes transmitir como profesor. Y ya te digo, es una experiencia maravillosa. Es muy reconfortante y a la vez contribuye al crecimiento nuestro de los profesores como profesionales y como personas. Ya que a través de todo este trabajo que realizamos, aprendemos junto a ellos. Es una retroalimentación, pero contribuimos a varias cosas. Una de ellas es a la calidad de vida de las personas mayores. Y otra es al envejecimiento saludable activo. Gracias. 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 Gracias.